Y la idea es relajarlos. ¿Por qué? Porque por lo general en la fiesta de ellos están todos como más tensionados con el tema de los 15, la boda, lo que sea. Que no me vaya a fallar, o sea, está todo en tus manos, pero sin embargo están todos preocupados. Que no vaya a fallar la comida, que no vaya a fallar la iluminación, el sonido. Y por allí se pierden, ¿no? Aquel que son los más íntimos del festejo, se pierde en el festejo. Y París Eventos le ofrece esta oportunidad de tener su propio festejo, de estar descontracturados y pasarla lindo. Exactamente, lo pensamos como una forma de agasajarlos y que se relajen, o sea, que puedan venir más tranquilos y tendidos. Y en fin es eso, es el aniversario de París, pero el festejo va dedicado a nuestros clientes. Y aparte lo hemos hecho con una tendencia distinta este año, que hemos ido invitando a algunos clientes nuevos, que ya tienen su contrato y que festejan en el año 2000, en lo que queda el 2024 y parte del 2025. ¿Ves cuando te dice la gente el típico comentario?